Imágenes increíbles en mi mente aparecen Un mundo de colores donde todo se mezcla Mis sueños se despliegan en letras y notas Un blues rockero que en mi sangre explota Suscribe y comparte, ven y húrete a mi viaje Cada canción es un puente Que en mi corazón engrandecen Mis palabras encuentran paz En el ritmo y la pasión Un rock and roll español Que inspira y emociona Oye Descubre la magia que vive en mis canciones Oye En mis imágenes encontrarás nuevas emociones Déjate y lleva por este ritmo de blues y rock and roll Comprá mi arte y serás parte de mi alma y corazón Comprá mi arte y serás parte de mi alma y corazón Comprá mi arte y serás parte de mi party Descubre la magia que vive en mis canciones Comprá mi arte y serás parte de mi alma y människor Gracias por ver el video.